Caminando bien Muy cerca de mi la dama más linda Llenó de emoción todo mi corazón con su carita Qué bonita es, cosquillita siento en el pecho Sus labios rojos, ojos de cristal, la muñequita Me acerqué, le hablé y me regaló una sonrisa Desde su mano, tiene ya tanto en una caricia Y mucha de humor, al besar sus labios carramelo Explosión de amor, que domina que llegas del cielo Yo creo que aquí, tú, sólo acá le hubo Yo creo que aquí, tú, voy a le hubo También descubrí, tiene el alma buena, noble y bella Y hoy la tengo aquí, certita de mi abrazada al pecho No necesita hablar, y en su interior sienta los latidos De mi corazón, a su corazón este amor vivo Me acerqué, le hablé y me regaló una sonrisa Desde su mano, desde su mano, tiene ya tanto en una caricia Y en mi escucha mi voz, al besar labios se caerán de los Explosión de amor, que domina que llegas del cielo Ya llorando a su camino, que domina que llegas del cielo Y en mi escucha mi voz, aunque adde laichen muchas veces Y en mi escucha mi voz Gracias por ver el video.